Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rosa, para los que no me conocen, y hoy les voy a contar un poco sobre lo que fue mudarme a Europa cuando tenía 13 años. Como muchos de ustedes saben, yo soy peruana, pero también soy eslovaca. Y bueno, toda la familia de parte de mi mamá proviene de Eslovaquia. Entonces, por motivos familiares, nos tuvimos que mudar a Eslovaquia cuando yo tenía la edad de 13 años. Entonces estaba pues en plena secundaria, en plena adolescencia, y bueno, fue un poquito difícil, ¿no? Acostumbrarse a vivir en un nuevo país. Y pues aquí les voy a contar un par de anécdotas chistosas sobre lo que fueron mis choques culturales cuando me mudé a Eslovaquia. El primer choque cultural que tuve fue el ver que en Eslovaquia no se usaba un uniforme. Primero me pareció una idea como que súper chévere, como wow, ya no tendré que ponerme este uniforme todos los días y podré pues expresar mi, no sé, mi gusto, mi estilo a través de la ropa. Pero poco después me di cuenta de que no tenía mucha ropa. O sea, en Perú normalmente nosotros llevamos cuatro días a la semana el uniforme normal y un día lo que es el buzo. Entonces solamente te quedan pues dos días a la semana de llevar ropa de calle. Entonces yo tendría unos, bueno, cinco o seis pantalones, unos cuantos polos, unas cuantas chompas y un par de zapatillas. Así que, así que bueno, fue un poco difícil en un principio porque veía a todas las chicas ahí en el cole pues con todos sus outfits y que iban a la moda y yo pues caí con mis unos cuantos pantalones que tenía. Así que, sí, fue un poco chocante pero creo que aprendí mucho de eso porque, o sea, descubrí que pues la ropa que tú llevas no es algo que te define. O sea, sí es una forma bonita de poder expresar tu gusto, poder expresar la ropa que te gusta y así, pero no es algo que te defina tanto. Entonces creo que aprendí bastante de esta experiencia pues al no tener tanta ropa en un principio cuando me fui a vivir a Eslovaquia. El segundo choque cultural que tuve fue cuando descubrí que en los colegios ahí te dan comida de almuerzo. O sea, claro, tú la tienes que pagar pero pues te dan una comida caliente. Y, bueno, normalmente es una comida así estándar de almuerzo, no como, no sé, papas y pollo o arroz con verduras y yo qué sé, carne. Pero los días viernes siempre te dan de comer comida dulce. Entonces no es como que te den así un postrecito chiquitito. No, es un tremendo queque o un trozo de torta gigante y ese es tu almuerzo y ya está. O sea, te dan un poco de sopa y el queque o cualquier dulce así típico de Eslovaquia y ese es tu almuerzo. Fue bastante chocante en un principio. A los niños pequeños obviamente les encanta, o sea, es algo que les fascina. Como que, ¡ay, que ya llega el viernes y nos van a dar de comer queque de chocolate! Pero, bueno, los niños mayores pues como que ya no tanto porque es un subidón de azúcar tremendo. Y, bueno, fue un poco chistoso. La primera vez que me sirvieron eso y yo pensé, no sé, o sea, yo realmente pensé que se habían equivocado. Como que habían comprado demasiado postre y que esto no era la comida. Pero resulta, pues, que sí era la comida. Un tercer choque cultural que tuve fue descubrir que muchísima gente en Eslovaquia está fascinada por la cultura latina. O sea, les gusta el reggaetón, les gusta ver telenovelas, les gustan las canciones en español, les gusta leer libros de autores españoles o latinoamericanos. Y es como un mundo muy interesante, muy exótico para ellos. Y por lo tanto muchísima gente intenta aprender español, intenta aprender a bailar salsa o cumbia o merengue. Y para mí, o sea, para mí estas cosas eran como algo muy, no sé, como muy natural, muy intrínseco. Y, bueno, me encantó ver que a la gente le gustara tanto, o sea, lo aprecié muchísimo. Y, bueno, era chévere porque, pues, algunas chicas me pedían que si podían practicar español conmigo o así. Entonces, pues, eso fue algo que me gustó mucho, mucho, mucho. Pero también fue un choque porque, pues, no me lo esperaba, ¿no? Otro choque cultural que tuve fue las clases de educación física. Bueno, como, no sé, al menos en mi colegio era así que la gente era súper pudorosa. O sea, como que ni siquiera te sacabas los zapatos frente a alguien porque, ay, no, qué roche, ay, no, que mis pies, ay, que mis medias, no sé qué. Y, o sea, éramos como súper rochosos. Y en Estudiovaquia, o sea, tú vas con tu ropa de calle al colegio y llevas en tu mochila tu ropa de deporte, ¿no? Tus zapatillas, tu pantalón de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, pues, obviamente te tienes que cambiar en el cambiador. Y el cambiador es, obviamente, para todo el mundo. Estás ahí con varias chicas y todas se están cambiando al mismo tiempo. Entonces, al principio para mí era un poco como, ay, qué roche. Y si se fijarán, no sé qué. Y qué dirán y no sé qué. Pero después me di cuenta que, honestamente, a nadie le importe. O sea, todo el mundo se giraba hacia la pared y se cambiaba. Y, pues, iban a hacer la clase de educación física y ya. Entonces, fue un choque. Pero al final, pues, no sé, creo que aprendí a estar como que un poco así más cómoda con mi cuerpo. Y, pues, como que a nadie le importa. O sea, todo el mundo va ahí solamente para hacer su clase de deporte. Y ahora, pues, no me da roche cuando voy al gym o algo así. Bueno, un gran choque fue, obviamente, la barrera de idioma. Yo sí sabía hablar el idioma eslovaco. Pero no sabía hablarlo a la perfección. Y mucho menos escribirlo correctamente. Porque, pues, es un idioma muy difícil. O sea, el eslovaco creo que tiene como 45 letras diferentes. A diferencia del español, que solamente tiene 27, si no me equivoco. Y, bueno. En un principio fue muy difícil de escribir. Porque, pues, todas las reglas de la gramática y la ortografía y todo se me hizo muy difícil. Y me hacía rollos con eso. Pero después aprendí cómo se debe escribir correctamente el idioma. Y aprendí, pues, todas las reglas. Y, claro, me tardé un poco de tiempo. Pero se sintió muy bien al final haber podido vencer este miedo que tenía. Porque, pues, desde siempre mi mamá me hacía estudiar un poco de la lengua eslovaca y de la gramática cuando estaba en la casa en Perú. Pero yo como no era muy fan y siempre decía, ay, no, ¿por qué tengo que hacer esto? No quiero, no, ¿qué para qué? Y al final realmente sí sirvió mucho y saqué, pues, de mi examen final, creo, como 90%. El siguiente choque cultural que tuve, pues, fue obviamente lo que es la familia, ¿no? O sea, porque en Perú teníamos una familia un poco más extendida. Como saben, como así, tíos, primos. Y eso se extraña. O sea, extrañaba mucho ver a mi papá, que él se quedó viviendo en Perú. A mi abuelo. A mi... Sí, pues, o sea, claro. Pero creo que uno aprende a ser como, no sé, como un poco más fuerte e independiente de eso. Y sí, pues, siempre me da muchísima alegría ir a visitarlos, ir al Perú y a ver a mi familia. Y, bueno, así es la vida, ¿no? Otro choque cultural que tuve fue en cuanto a la comida. Yo es que estaba acostumbrada, pues, a siempre comer comida peruana. Y, pues, o sea, claro, habíamos ido a visitar Eslovaquia en ocasiones anteriores. Pero, pues, en esas épocas la comida me parecía como que interesante y exótica. Pero, pues, ahora era la comida que tenía que comer día tras día tras día. Y lo peor es que no había palta. O sea, aguacate, como le digan en su país, no había. Entonces, eso fue algo que me hizo sufrir muchísimo en un principio porque yo extrañaba demasiado la palta. Yo, les juro, yo soñaba con paltas. O sea, yo me iba a dormir y pensaba, ay, qué rico sería despertarme y comerme un pan con palta. O sea, eso sí era algo que extrañé mucho. Después, después de un par de años ya llegaron algunas paltas a Eslovaquia. Y en Eslovaquia no había muchas cosas a las que yo estaba acostumbrada. Por ejemplo, las galletas Oreo. Wow, esas las extrañaba demasiado. Después llegaron a Eslovaquia también. Y lo que uno llega son los doritos. Eso sí, eso es un sufrimiento. Y bueno, todos mis dulces peruanos, ¿no? Así que, como mi papá sabía que extrañábamos muchísimo la comida, los dulces peruanos, siempre nos traía una maleta llena de comida peruana. O sea, un montón de esos polvos para preparar este arroz con pollo, ceviche, porque los ingredientes, pues, no se consiguen en Eslovaquia. Y también bolsitas de chicha, y guacuá, y sorrento, y chistris, y eso que ya ni siquiera existe, creo. Piqueos snacks. Hay un montón de cosas que extrañábamos un montón. Así que mi papá siempre parecía así, contrabandista de golosinas, con un maletón lleno de solamente dulces cuando nos venía a visitar. Si han visto hasta aquí, muchísimas gracias. Si les ha gustado este video, no olviden de darme un like y de suscribirse para poder ver mis próximos videos. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Y les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Besos y abrazos. Cuídense. Cuídense.